Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Amigos, estamos con Don Carlos Montalvo, mejor conocido como Doctor Álbor. Estamos hablando en el día de hoy sobre las distintas especies de árboles que hay disponibles. Entonces, cientos, pero ¿dónde los debemos usar correctamente? Y le quiero poner un ejemplo. La persona tiene un patio, hizo una piscina y dice, un patio promedio aquí que, repito, son bien pequeños. Y la persona dice, yo quiero tener sombra en el área de la piscina y voy a sembrar un árbol. Y alguien le dice, vecino cualquiera, mira tal árbol da buena sombra. Ah, pues él que va a sembrar y lo siembra. El árbol crece y de momento dice, pero ven acá, si esto me tiene la piscina sucia todo el día, cayendo hojas, manchándome el piso, etcétera, etcétera. Me he buscado tremendo problema, sin considerar todavía lo de las raíces que me puedan romper la piscina. Si fuese ese el caso, ¿qué árbol usted me recomienda sembrar en ese patio? Pues tenemos aquí, yo traje aquí, uno de los principales que llevo más de 30 años sembrándolo en todo Puerto Rico y Las Vírgenes. Este es el árbol de NIM, N-I-M, este es un árbol endémico de la India, que puede crecer hasta 90 pies y puede bajar sus raíces hasta 90 pies. Pero uno lo que hace es que siempre lo mantiene a una distancia de, por lo menos, de 18 pies, no lo deja pasar. Se poda aquí. Este árbol es un árbol siempre verde. Todos los árboles siempre verdes, pues naturalmente no van a botar las hojas como los demás. Como el ucal, que es un árbol deciduo o como, diríamos, el mismo mango o el aguacate. Que manchan todo el fiso. Por ejemplo, en el caso del ucal, que es lo más que la gente tiene, que es precioso, pues es un árbol agresivo en sus raíces. Ese rompe cuanta cosa hay. Pero también bota mucha soja en diferentes épocas del año y también tira una vaina que es que mancha los carros y mancha las aceras. Y es un árbol que es para finca, pero se lo regala recursos naturales y el fideicomiso a la gente y la gente lo siembra al frente al área de servidumbre o pegado a la casa. Pero este árbol, este árbol repele 405 especies de insectos, desde la Aedes aegypti hasta el del Nilo. Y este es un árbol para combatir la diabetes y se hace de esta manera. Usted puede coger dos hojas y masticarlas. Es bien amargo, entonces, ¿qué hace? Lo mastica y lo traga. Eso equivale a mil miligramos. Entonces, esto combate la diabetes, el cáncer, la cándida, innumerables condiciones que el mismo doctor Norman ha hablado en los programas que yo lo he visto sobre este árbol tremendo y es un árbol que tiene las raíces columnares hacia abajo. ¿Ves? Los demás árboles principales tienen raíces radicales hacia los lados. Entonces, ¿qué pasa? Que este árbol, para que evite que las raíces suban, todo árbol, todo árbol, para evitar que las raíces suban, es lo importante que lo sembramos entre 6 de la mañana a 9 de la mañana. Eso es lo importante. Vamos a hacer el hoyo, sembramos el árbol y entonces cogemos la manguera, le quitamos el pistilo, nunca use el pistilo para tirarle agua a la mata porque le va a hacer un daño horrible. Entonces, le va a depositar el agua, saturarlo, mucha, mucha agua, mucha, mucha agua. Vamos a decir que hoy sea miércoles. Entonces cuenta, jueves, viernes, sábado, domingo y el domingo vuelvo otra vez a echarle mucha agua. Cada cuatro días, ¿qué pasa? Que a usted le echarle mucha agua, esto es un ser viviente. Y dice, bueno, muchas gracias, Jorge y doctor Álbol, ¿por qué? Porque eso es lo que yo quiero, que me echen mucha agua antes que el sol de Fajardo llegue a casa en Juan y me queme. Y estoy preparado entre las 6 de la mañana a las 9, ya está, porque después de las 10, le da estrés agudo. Y después de las 12, si no tienen agua, le da estrés crónico y se empiezan a ñongatar, como decimos. Entonces, ¿qué pasa? Al tú aplicarle mucha agua, cada cuatro días es suficiente para que mantenga suficiente agua para esos cuatro días. Pero si usted echa, como digo yo, meaito, que meaito es un chispito hoy, un chispito mañana, un chispito, pues eso se evapora. Entonces, el delito principal del público es que están aplicando agua, irrigando agua por la noche. El árbol no necesita nada de agua por la noche. ¿Por qué? Porque por la noche están los tipos malos de la película. ¿Y cuáles son? Pues los ácaros, todos los hongos, cuando se moja el terreno, se pone húmedo. Y dice, ah, pues mira, voy para ahí, porque eso es lo que yo quiero. El gongorí, todo el cacú, lo gran, y todo el mundo se mete ahí porque está húmedo. El agua hay que aplicársela por la mañana de 6 a 9 y cada cuatro días para que ese árbol baje las raíces y no suba las raíces a buscar agua por otros lugares. El indicado es este. Luego tenemos entonces el árbol de moringa, que mucha gente lo ha descartado, pero la moringa también se coge en esta forma. Tú coges un pedacito de moringa. Usted está haciendo aquí una ensalada natural. Una ensalada natural. Ahora, en el caso aquí de la moringa es un superalimento. En el caso del nin, pues esto es un árbol que repela insectos y que se conoce como el árbol farmacia. En el caso de la moringa, pues la moringa, tú coges una ramita, le sacas las hojas así y entonces la ensalada de la lechuga, pues la usa así. No necesariamente las tienes que hacer en té, porque ese es uno de los problemas que tiene la gente. Haciendo unos té, hierven el agua con todas las hojas que son volátiles y al hervir el agua se eliminan los principios activos de la planta que curan y las propiedades químicas. Entonces lo que hay que hacer es calentar el agua, dejar que haga ebullición por los lados y la apaga. Entonces depositas entonces, por lo menos en el caso del nin, son 10 hojas. En el caso de la mayor parte, el parámetro es 10 hojas. Pero hay gente, no, vamos a echarle más. ¿Y qué pasa? Ahí viene el revulú, que se enferman. Porque no se supone, hay unos parámetros, como el doctor Norman que es naturopata, pues él te dice, tanta píldora, tal cosa, pues lo mismo con las plantas. Si te metes 15 o 20 hojas de nin, es un insecticida natural, entonces vas a tener problemas, igual que el poleo, que es otro insecticida. La gente, no, son plantas medicinales. No, son plantas medicinales, pero tienen su... Es que es como todo en la vida, o sea, todas las cosas hay que usarlas correctamente. De hecho, en nuestros programas cuando estamos hablando de salud, doctor Norman siempre ha sido bien específico en eso. Que no porque tomes más cantidad te vas a mejorar más rápido o vas a estar mejor, todo lo contrario, te estás creando otra situación distinta. Por eso es que siempre en los suplementos y en todo lo que hacemos y comemos, hay establecidos unos parámetros. Dos suplementos aquí, dos allá. Caramba, este suplemento de doctor Norman para la diabetes, y yo tengo diabetes, yo me la quiero quitar, yo me voy a... ese pote que se supone que dura un mes, yo me lo voy a tomar en 10 días. No funciona así, no funciona. No, y lo mismo las plantas. Aquí tenemos entonces la chaya. La chaya es el árbol espinaca. Tiene ocho veces más hierro que la misma espinaca. Lo único que la gente la demoniza. Mucha gente está demonizando plantas que son tremendos superalimentos. Por ejemplo, es correcto que tiene cianuro. La yuca tiene cianuro, la espinaca tiene cianuro. Pero, ¿cómo usted hace? Bueno, yo no lo trajo aquí, no lo puedo hacer, pero yo lo que hago siempre es que hago el sándwich, cojo la hoja, la lleno de limón y de vinagre, y el limón y el vinagre elimina el cianuro. Entonces la pongo así y me la como. Ahora no me la como porque da un rash. Lo que te puede dar el rash no te va a matar. Pues como la yuca. Pero en términos principales tenemos entonces el otro árbol que es de los cuatro ginetes de la salud, que es el árbol de guanábano. El guanábano pues se utilizan las hojas tiernas de arriba, las blanquitas, chamaquitas, que son las hojas que se van a utilizar para hacer los test, para combatir la condición de cualquier tipo de cáncer, del páncreas, del pulmón, etc. La Universidad de Purdue, Indiana, hizo los primeros estudios y encontró que la guanábana es 10 mil veces más potente que la quimioterapia. Y entonces mucha gente pues ahora están vendiendo la fruta a 6 pesos la libra cuando no es la fruta, ni son las hojas viejas, es lo germinado, lo nuevo que sale, ahí es que está el potencial. Oigan eso amigos, oigan eso que lo he mencionado varias veces en los programas, que está todo el mundo donde quiera que uno ve, va a estar vendiendo los suplementos sobre esta fruta. Y oigamos lo que dice el doctor aquí que no. Por eso, no, no, es las hojas tiernas las que se utilizan y vas a usar solamente 10 hojas, no son 20 hojas, son 10 hojas el parámetro para una taza de 6 onzas o de 8 onzas. Y siempre recuerden, nunca hervir las hojas. Lo que usted va a hervir, ¿qué es lo que usted va a hervir? Pues usted va a hervir el jengibre, una raíz. Va a hervir la corteza de los árboles de maví y de canela, eso sí. Pero las hojas, tú hervirla, pues en el vapor se va todo lo que te va a curar. Y ese es el error. Porque antes, en antes, allá en un tubado, la gente venía un montón de cosas y hacían un guarapo y te curaba dos días. Pero los tres días volvió otra vez el revolú, ¿por qué no? Y entonces le echaban dos cucharas de azúcar. No, a esto no se le puede echar azúcar. Esto puede usar stevia o puede utilizar alguna cosa que no sea tan nociva como el azúcar. Pero si usas azúcar, de nada vale usar el nín y de nada vale usar las plantas. Eso es más o menos lo que tenemos con relación a los árboles, que son los seres vivientes más antiguos del planeta y que, pues, nos... Ahora, no te creas, los árboles son buena gente, Jorge. Hay unos árboles también que son sinvergüenza. Sí. Muchachos, tenemos entonces el árbol de ficus, el árbol de cupei, que es endémico de acá, de las Antillas. Y tenemos también el árbol, este... Tenemos el cupei a la cheflera. Son los tres principales. Son tres árboles estranguladores. Se le llaman estranguladores, ¿por qué? Porque vienen... Aquí tenemos el árbol. Entonces viene, cuando se le caen las zoas, las zoas a veces caen aquí, en el medio, aquí. ¿Veis? Entonces se forma ahí materia orgánica. Viene una reinita, narararara, y traje una semilla que se comió de un árbol de eso, de cupei, y viene y aquí la ponen. Y ahí empieza a salir el árbol, encima del otro árbol. Entonces empieza a crecer y empieza a tirar unas raíces aéreas y a amajar el árbol. Y lo cojo, y lo... Y lo... ¡Pah! Lo estrangula, Jorge. Lo mata. Un árbol matando a otro árbol. Entonces son la cheflera, el cupei y el ficus. Y entonces, ¿qué pasa? Que también en el techo de tu casa, los árboles tiran las hojas y caen en el techo, y eso se forma materia orgánica. ¿Y qué pasa? Viene otra reinita, una paloma sabanera, pone ahí una semilla, y entonces tú tienes en tu casa, en el techo, un árbol creciendo con las raíces bajando. ¿Tú has visto eso? Sí, no, lo he visto. Claro que sí. Claro que sí. Las personas que no limpian el techo, que tú a veces miras, ¡Dios, este tiene una plantación allá arriba! Y ni se ha enterado que es ese proceso. Quiero, antes de finalizar este segmento, ¿qué árbol me recomiendas? Me imagino que este debe ser uno, pero ¿qué árbol tú me recomiendas para que nosotros podamos sembrar en nuestra propiedad, en nuestras casas, en urbanizaciones normales, patios pequeños, que sean bonitos, que nos ayuden con la oxigenación, obviamente, que nos brinden la sombra y no nos creemos un problema a corto y largo plazo? Primero que nada, tienen que establecer que no pueden sembrar palmas frente a las casas. La gente está sembrando palmas a una distancia de dos pies y las palmas tienen raíces agresivas que también rompen cualquier tipo de estructura. Las palmas. Es importante que tengan una distancia para las palmas de siete a diez pies, igualmente que cualquier otro tipo de árbol. Pero, por ejemplo, para el frente de las casas la gente puede sembrar el café de la India. El café de la India es un arbusto precioso que es aromático, tiene flores blancas, es un árbol que tiene las hojas que le brillan, pequeñitas, y que es un arbusto que no va a tener problemas. Ese es uno de los principales que yo recomiendo. Otro de los árboles que puedes sembrar frente en el encintado de tu casa es el vomiter colorado, el cordia, que es un árbol que aguanta la brisa del mar, aguanta el mar también, o sea, toda la potencia de la sal, y es un árbol que está sembrado en algunas partes del área metropolitana en algunas casas y que tiene flores rojas y amarillas. Ese se llama vomiter colorado y no tienes problema. Los robles, el roble nativo, que le llamamos roble blanco y que es color rosado que en esta primavera ahora está precioso en el piso, pues puedes sembrarlo. Ahora, una de las cosas que todo pasa con esto es que lo que explicaba ahorita, que si tú siembras un árbol tienes que velarlo, ponerle la composta, darle su comidita y su agua porque si no el árbol sube las raíces y empieza a buscar comida o agua por otro lugar. Pero principalmente el nin puede sembrar, este árbol es tremendo, la moringa no tiene raíces muy agresivas y es un árbol que tiene flores blancas y que es un superalimento. Ahora, el árbol de moringa es como yo de flaco, se pone así y si lo deja trepa 30 pies y cuando tenga por lo menos 8 pies tú lo cortas aquí como yo voy a hacer aquí con esta tijera especial pues viene, cortas aquí, ¿ves? Y entonces, pues aquí ahora donde corté pues van a salir nuevos tallos, uno por aquí, otro por aquí, así y entonces vuelve otra vez y entonces lo otro te lo come pero siempre debe estar todo el mundo pendiente a la copa de su árbol y entonces con una tijera cortarlo en forma ¿de qué? De 45 grados no puede cortarlo este, derechito, tiene que cortarlo a 45 grados ¿por qué? Porque así cuando llueve entonces el agua corre, si lo corta de la otra forma recto, el agua llueve y se queda ahí, pudre, entonces el tallo, eso es bien importante. Amigo, como hemos podido aprender y ver aquí con Doctor Álbor, con Don Carlos montarlo, son muchas las cosas que tenemos que tomar en consideración, ¿no? Sembrar un árbol no es por sembrarlo, sabemos que nos gustan, sabemos que nos ayudan, nos ayudan con el oxígeno, nos ayudan con la sombra, nos ayudan a embellecer nuestra propiedad, nos da felicidad, a todos nos gusta abrir una ventana en la casa de uno y uno mirar y ver árbol en vez de ver cemento, obviamente, pero tenemos que tener cuidado con lo que sembramos y tomar en consideración que ese árbol no se va a quedar así de pequeño como los sembraste, ese árbol va a crecer y va a crecer a una magnitud que tú vas a perder el control de él si no lo haces correctamente, quieres mantener el control como dice Doctor Álbor, le vas cortando para mantenerlo dentro de una altura, sin miedo, que sea de tu beneficio. Para más información se pueden comunicar con el Doctor Álbor, estará en pantalla su teléfono y se pueden comunicar y él, pues, él trabaja con esto, él se dedica a esto, puede ir a su casa, chequear su jardín, hacerle las recomendaciones necesarias para que ustedes no cometan el error. Ahí está el teléfono de Doctor Álbor. Amigos, regresamos con ustedes en breve. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day.